Ministro, a la espera de que se confirme o no si el accidente del avión ha sido un atentado terrorista, no sé si los ministros van a hablar sobre ello, si se plantea la posibilidad de cambiar los controles en los aeropuertos en caso de que se confirme esta hipótesis y no sé si España en algún momento se plantearía elevar el nivel de alerta antiterrorista. Bueno, como usted ha dicho, en estos momentos no hay confirmado nada, que se venda que la investigación no la está llevando España, la están llevando los países afectados, fundamentalmente sabemos, la está llevando Egipto y Francia, y son ellos los que tienen que dar las oportunas informaciones acerca de si ha sido, como algunas fuentes apuntan, un atentado o no. En todo caso, ya se han tomado, ya tenemos por desgracia en todo el mundo, desde el 11 de septiembre de 2001, como sabe usted, una larga experiencia acerca de los atentados que se producen en aeronaves y por tanto las medidas de seguridad que deben adoptarse frente a esos riesgos y esas amenazas. Nosotros no nos estamos planteando en estos momentos incrementar nuestro nivel de alerta. Quiero recordar que, en ocasión de los atentados del pasado 13 de noviembre en París y del 22 de marzo pasado aquí en Bruselas, ratificamos el nivel 4 de alerta antiterrorista, si bien reforzado en algunos ámbitos, singularmente en el ámbito precisamente aeroportuario. Y, por tanto, creo que las medidas que están establecidas son correctas. Otra cosa es que deben cumplirse, como es evidente. En el caso de España, como digo, no nos hemos planteado la activación de un nivel de alerta superior, que sería el máximo en estos momentos. Ministro, sobre la prohibición de las asistencias en la final de Copa, ¿cómo se va a llevar a cabo en la práctica? ¿Qué instrucciones va a recibir la policía? ¿Que no entren en el estadio? ¿Que se persigan si se despliegan allí? Porque no parece fácil desde el punto de vista práctico. Bueno, usted sabe que esa ha sido una decisión técnica, aparativa, que ha adoptado la delegación del Gobierno, entendiendo que era la manera más adecuada de cumplir con las prevenciones contenidas en la ley contra la violencia, la xenofobia, el racismo en el deporte, y siguiendo además las directrices que al respecto bien establezadas la Federación Española de Fútbol. Y que ha habido recursos ante esa decisión, por parte de la directiva del Barça y de alguna otra entidad como Dereche, y en base a la ley de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, que esta mañana en Madrid un juez va a decidir sobre esa cuestión. Y por tanto en España hay separación de poderes, somos un Estado democrático de derecho, y por tanto como va a pronunciarse un juez esta mañana, pues yo me remito a lo que diga el juez. Estamos primero en presencia de una decisión técnica operativa de la delegación del Gobierno, y un juez que va a considerar si esa decisión es ajustada a derecho o no, y a ella nos sometemos. Yo lo que sí espero es que todo el mundo acate, como nosotros ya anticipo, que vamos a acatar la decisión judicial. Y también quiero recordar, si me permiten, que estamos en presencia de la final de Copa del Rey, un gran partido entre el Barça y el Sevilla, que es ante todo y sobre todo una fiesta deportiva, y que parece que estamos ante un acontecimiento político. Yo creo que, pues en fin, llevamos ya muchos meses, muchos meses, ¿verdad?, con una intensa actividad política, y es una pena que una fiesta del fútbol, como es el próximo domingo en el Estadio Vicente Calderón de Madrid, entre el Barça y el Sevilla, a la final de la Copa del Rey, se convierta en una especie de disputa política o de mitin político. Y al mismo tiempo también quiero recordar que todos los símbolos deben ser respetados, y que no siempre ha sido precisamente así, por tanto los símbolos, respetando los símbolos, nos respetamos a nosotros mismos, y espero que todos respeten, evidentemente, los símbolos de España. La figura del Rey, el himno nacional, la bandera de España, la bandera de Cataluña, que no es la Estelada. La bandera de Cataluña es la Señera. La bandera de Estelada es la bandera de los independentistas. La bandera de Cataluña es la Señera, que como tal, la bandera de Cataluña debe ser respetada. La bandera de Estelada es una bandera de parte, y concretamente de los independentistas. Ministro, ¿en cualquier caso a usted qué le parece esta decisión? ¿Y su ministerio fue consultado? Es una decisión de la delegación del Gobierno en Madrid, en el ámbito de sus competencias. Es una decisión que fue tomada a la hora de establecer el dispositivo de seguridad correspondiente a un evento deportivo como este, que había sido declarada por la Comisión Nacional contra la Violencia del Deporte de Alto Riesgo, como se hace habitualmente, y en el marco de esa reunión de coordinación presidida por la delegada del Gobierno, se adoptó esa medida. Y esa medida, como digo, ha sido recurrida. Va a fallar esta mañana un juez sobre la legalidad o no de esa medida, y yo me remito a lo que determine el juez. Por otra parte, es evidente que fue una decisión de la delegación del Gobierno, no del Ministerio del Interior. Fue de la delegación del Gobierno, en el ejercicio de sus competencias, y no del Ministerio del Interior. Pero insisto, va a ser un juez el que se va a pronunciar, y creo que en un Estado democrático de derecho en el que hay separación de poderes, pues el juez el que tiene la última palabra, te guste o no te guste. Nosotros, desde luego, falle lo que falle el juez, lo vamos a respetar. Y confío en que los demás hagan lo mismo, que es lo que garantiza que haya una convivencia democrática, pacífica y libre. ¿Es posible cumplir esta sentencia a nivel práctico? Bueno, yo no anticiparía acontecimientos. Si esta mañana, como tenemos entendido, un juez se va a pronunciar, pues estaremos a lo que determine el juez. Y en función a lo que determine el juez, pues se actuará en consecuencia. Lo que sí puedo decir es que, evidentemente, nuestra policía es una policía especialmente profesional, que cumple las órdenes que en el marco de la ley, en el marco de nuestro ordenamiento jurídico, como no puede ser de otra manera, se le encomiendan. Pero, insisto, es una decisión que no ha sido una decisión política, es lo que querría dejar claro. Es una decisión técnico-operativa adoptada para hacer cumplir, por lo menos ese ha sido el propósito, hacer cumplir el contenido de la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia en el deporte y siguiendo las instrucciones al respecto o las orientaciones, las directrices de la Federación Española de Fútbol. Y eso es opinable, como tantas cosas en la vida, pero no ha habido ninguna intencionalidad política. Y luego ya cada uno puede juzgar cómo opine esa decisión, como todas. Pero al final ha sido recurrida, un juez va a fallar y nosotros sí que acataremos la decisión del juez, sea la que sea. Y confío en que todo el mundo acaste esa decisión. Y sobre todo y ante todo que el domingo sea una fiesta deportiva, una fiesta del fútbol, que gane el mejor. Cada uno desea que gane o el Barça o el Sevilla, que gane el mejor, que gane el fútbol. Y no convirtamos ese espectáculo, ese gran espectáculo deportivo, pues en un meeting político o en un escenario de debate político, porque no es el caso. Ya tenemos bastantes debates políticos y bastante política como para que una gran fiesta del fútbol la convertamos, la desnaturalicemos en un evento de esas características. Pero insisto, quiero decir también, para poner las cosas en su punto, que los símbolos hemos de respetarlos todos. Y que además nos dignifica a todos el respetar a los símbolos de todos. Y la bandera de Cataluña merece ser respetada. La bandera de Cataluña es la señera. Es la señera. Como la bandera del Barça es la bandera blaugrana y la bandera de España es la bandera de España. La estelada no es la bandera de Cataluña, que quede claro. La bandera de Estelada es una bandera de los independentistas. No tengo nada más que decir, pero no es la bandera de Cataluña, que es la señera.